Buenos días, espera la una de la tarde, las noticias de Medellín y el departamento avanzan los trabajos en el kilómetro 13 en la avenida Las Palmas. Estos trabajos se dan porque se presentaron unas fallas por desestabilización de talud, presentando asentamientos y movimientos en la parte del suelo, ocasionando fallas en la vía. Este lunes iniciaron la tercera semana de los trabajos y estos están proyectados para que duren aproximadamente cinco meses. Están interviniendo el carril izquierdo en el sentido Medellín-Río Negro. La ampliación de esta noticia y muchos más hechos del departamento a través de nuestras redes sociales y a la hora 13 de la hora de las noticias. Los esperamos.